Es martes a las 12 del día en una feria de la comuna de San Bernardo. Como ya hemos visto, Luis siempre busca ir variando los lugares donde realiza su engaño. No hay que olvidar que ya son 10 años los que lleva engañando y debe evitar ser reconocido. Esto es muy difícil que sea una crisis epiléptica, primero que nada, porque las crisis epilépticas son súbitas. Si se afecta todo el cerebro como una crisis generalizada por pérdida de tono, el paciente cae literalmente como un saco de papas al suelo. Señora, lo que usted tiene en su mano es la supuesta placa de identificación de este sujeto. Usted ya ha caído en la trampa de Luis Verdejo. No, señora, le puedo ayudar, es que no se hace nada. Tiene que poner un pañito en la boca, le voy a atar otra vez. ¿Quién es que es el caballero? Señora, llamaron a la luz, pero... Ahí tiene una cañita. Sí, ya va a la señora, pero no va a sonar. ¿Cómo estamos? ¿Estamos mejor o no? ¿Quieres agüita mojarlo o no? Parece que sí. Agüita, hijo, agüita. Agüita ya. Oye, ¿por qué no me...? Si no, lo llevamos para la casa. Cuidado, Luis, tu plan peligra. Si te llevan a la casa, ya no podrás pedir dinero a toda la gente que está en la feria. A mi casa yo le doy en la esquina y se siente un ratito. ¿Qué se ponga el palito? Tengo que tomar los medicamentos. Tengo que esperar hasta el 13 de marzo para dar nada a los medicamentos. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Y qué está tomando? ¿Para la presión? Para la epilepsia. Y ahora... Ayúdenme, que no lo llevan ahí a la casa de la esquina. Anda a los puestos que tengo, tengo que tener 7.900 pesos, y ahora voy a la liga que está haciendo el asistente, y no lo puedo comprar, y me pasan los puestos a los puestos, y no lo puedo comprar, y se quedan hasta dos y media. Voy a comprar, y si te pueden ayudar, ¿quién necesita una colecta? ¿Quién necesita una colecta? Sí, vamos a ver. ¿Lo ajustan así? Esto es nuevo. En un descaro absoluto, Luis va más allá y le pide a la gente que le ayude a recolectar dinero por toda la feria. A ver, lo roba. No, 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 no. Me dicen de duro. ¿Quién es el compadre? Sí. No te lo puedo hacer a esta vía de arriba. No te tengo que hacer la agua de la muñeja. Sí, espérale. No tengo que yo, de chiquitita, tengo esta enfermedad, señora. Yo no he por qué no... No, 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 no. En la liga, en la cisterna, en la cisterna, en la cisterna, en la cisterna. En la cisterna, en la cisterna, en la cisterna, en la cisterna.